Por lo tanto, la mejora de tu sensación de merecimiento viene como consecuencia de una mejora de tu autoestima. Autoestima, es decir, amor-estima hacia ti mismo. Porque tener una buena autoestima o tener amor propio no es irse a hacer una manicura, no es darte un baño de sales, no es ir a comprarte ropa o irte de copas, no es darte un masaje... O sea, lo digo porque ahí fuera parece que esta es la forma de trabajar tu autoestima. En realidad, desde mi humilde opinión, trabajar tu autoestima tiene más que ver con saber estar bien con quién eres tal como eres, aceptarte tal como eres, aceptar tus defectos y tus imperfecciones y tus fallos. Mejorar tu autoestima tiene más que ver con poder verte con ternura y tratarte con compasión. De integrar todos los fragmentos exiliados que tú has exiliado de ti y unirlos en tu centro con amor. Pues es dirigir ese amor hacia ti, reconocer esa valía en ti y por lo tanto dejar de tolerar lo intolerable.